Este viernes próximo a las nueve de la mañana empezamos un punto de vacunación e invitamos a todos los chicos de Santa Cruz para que vengan junto con sus padres que también podrán acceder a las vacunas si es necesario para su caso, aquí en la Academia Tahuichi. Con un dato y un complemento, todo chico o chica que venga a vacunarse este viernes, la Academia Tahuichi le dará un 10% de descuento a su mensualidad para el mes de enero como un incentivo de parte de nosotros y nuestro aporte para que podamos proteger a todos nuestros niños y nuestras niñas y las familias cruceñas que obviamente es lo más importante que tenemos nuestros seres queridos. Por lo tanto, yo agradezco nuevamente aquí a los doctores, a todo el equipo técnico del SEDE para que de manera conjunta podamos llevar adelante esta actividad este próximo viernes en las instalaciones de la Academia Tahuichi. La preocupación de la Academia Tahuichi, del Servicio Departamental de Salud, de todo el Recurso Humano de Salud de la Red Sur se va a plasmar en un punto transitorio acá en la Academia, en las instalaciones de la Academia con el único beneficio de dar la vacuna no solo a los niños que vienen a practicar el fútbol en la Academia, sino a todo niño que quiera acceder a la vacuna, va a estar aperturado el punto para los que viven alrededor de la Academia e incluso todo padre de estos niños que no haya estado inmunizado va a poder acceder a la vacunación.